Mira Alexis Y recuerda que lo de Gerardo no es verdad, no se casó nada, este es mi hermano Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, negrita y bien sabroso Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, negrita y bien sabroso Llegó noche buena, hay que celebrar, olvide la pena compadre y venga a bailar Llegó noche buena, hay que celebrar, olvide la pena y venga a bailar y agotar Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, negrita y bien sabroso Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, negrita y bien sabroso Y llámame la negra, que ya estoy prendido, tócame un merengue ripiao, me caigo un lío Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, negrita y bien sabroso Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, negrita y bien sabroso ¡Guapa! ¡Vieta, vieta, vieta, vieta! Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, negrita y bien sabroso Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, negrita y bien sabroso Y yo quiero lerenes, quiero pan de fruta, también dame un trago, eso sí me gusta Quiero lerenes, quiero pan de fruta, también dame un trago, eso sí me gusta y me gusta Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, negrita y bien sabroso Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento y sabroso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es la torta, las Joches del Medio Vía! ¡Felicidades señores, mil felicidades! Y aquí en el frete podrán ofreciar a Joches Santos con sus santes del Medio Vía ¡Felicidades señores! ¡Felicidades señores! ¡Vámonos para casa de Juan Martín! ¡Para que lo baile Luis! Y que traigan a Milagrín, dime muchachos Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabrosón Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabrosón Llegó noche buena, hay que celebrar Olvide la pena, compadre, venga a bailar Llegó noche buena, hay que celebrar Olvide la pena, compadre, venga a bailar y a gozar Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabrosón Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento y sabrosón Lo que pasa es que él tiene los pies duros Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabrosón Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento y sabrosón Augusto Guerrero, ven pa' acá gozar Y la noche buena, vamos a vacilar Augusto Guerrero, ven pa' acá gozar Y la noche buena, vamos a vacilar Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabrosón Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento y sabrosón Y vengo contento, negrita y bien sabrosón Y y y y y y que yo traigo la salsa para tu lechón Fiesta Fiesta ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahhh! ¡Isidro, Isidro, 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 Isidro! ¡Isidro, Isidro, Isidro, Isidro! ¡Isidro, Isidro, Isidro , Isidro! ¡Es que es el de San Carlos! Se le dio a Carlos por fin Mil felicidades señores Que 1993 traiga Paz, ventura y prosperidad para todos Felicidades Ahí va, ahí va, en la costumbre 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 ¡Ay, Yuyu! ¡Ay, Yuyu! ¡Gracias!